¡Basta Gustavo López! ¡Basta Chavo Fux! ¡Basta Esteban Edul! ¡Basta Gastón Edul! ¡Den la cara hermano! ¡Digan la verdad! ¡Háblenle a los hinchas de Independiente, a los de Racing y a los de todo el fútbol argentino! Contando desde dónde parten, contando los intereses que tienen conmigo acá, al hincha de Racing, no le mienten más. Pablo, cobran de acuerdo a la cara del cliente. Eso, lamentablemente, pasó siempre y sigue pasando. Ahora mucho más. Ahora más. El trabajo de Beligoy es una vergüenza. La carrera, que no cobró el penal, o sea, que no llamó, estaba en el bar. Que tendría que haberse mal. Yo creo que son más culpables los del bar que los árbitros. Porque el árbitro vio penal. El bar que está para decirle al árbitro, señor, mire, veámoslo porque no fue. El árbitro ve penal. Está mal. No, no, qué sé yo, se puede equivocar. Pero si no te llaman, porque vos fijate que los jugadores Independiente en ese momento no procederon tanto. Porque, bueno, vio penal, fue penal, bueno. Basta, basta, me cansé, me cansé. ¿Lo escucharon? Toda la mañana llorando, viejo. Gustavo López. Basta, papá. Ya fue. Ya está. Lo cobró Falcón Pérez, lo convalidó el bar. Están las imágenes. Estás haciendo un bochorno. Hablá de que cobran de acuerdo al cliente. Si tenés algo que denunciar, espurio, andá y presentate en la justicia. Ayer el perjudicado fue Racing. Volví a mirar el partido. Era segunda amarilla para Luciano Gómez. Era un expulsado faltando 30 minutos. Hablá de esa jugada. Porque, mirá, te soy sincero. Me parecés un periodista entretenido, escuchable. Ahora, esto que estás haciendo es un papelón. Y te explico por qué es un papelón. Porque lo haces desde la supuesta imparcialidad. Le mentís al de Racing, pero también le mentís al de Independiente. Salí a dar la cara y decís que sos hincha del rojo. No lo dejes más como un chiste. No lo dejes más como un poquito. No, 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 no. Sos fanático del rojo. Y estás hablando peor que un periodista partidario. Estás desconociendo el reglamento. Y quiero seguir mostrándoles a todos ustedes que vienen al canal del Vasco de la Gente a ver cómo defiendo a Racing ante todas las tropelías y ante todas las injusticias. Y en este caso, me pudrí. Me pudrí. Los quiero exponer. Fijate este segundo corte que tengo preparado. Donde Gustavo López sigue llorando. Y hay para todos, ¿eh? Hay para Edul, hay para el Chavo Fuchs. Esto recién empieza, mirá. ¿Quién no se equivocó? Yo he visto jugadores abajo del arco que han tirado la pelota a la segunda bandeja. Como he visto periodistas que han dicho que Caloni no podía ser el técnico de la selección. O han criticado a Messi. El tema es el VAR. Los tipos que tienen la tecnología y no la usan. Porque por lo menos le tienen que llamar a decir, mirá, me parece que fue afuera. Mirá, te voy. Claro, revisando. Pero ¿sabes quién estaba en el VAR? Herrera. Herrera. Herrera fue el mismo. Ahora, me parece, ¿eh? Yo quiero ya que vea. Herrera fue el mismo que le sacó el gol a Huracán contra Racing hace una semana. Ah, atrás. Hace una semana. Sí, sí. No un año. Por favor, Gustavo. Si vos conoces el reglamento. Si no te doy una mano. Mirá, te lo pongo en pantalla. El VAR solo puede llamar al árbitro si considera que hay argumentos o evidencias como para que revea el fallo. Y el VAR, donde estaba Darío Herrera y Ezequiel Bailovsky, consideró que la acción y la sanción de penal por parte de Yael Falcón Pérez era correcta. ¿Qué intervención pedís? Pues estás desconociendo el reglamento. Es una burrada. Y te considero un buen periodista. Y ni hablar Pablo Vilouta, ¿no? Ni hablar Vilouta que como un lorito tal cual Gustavo. Sí, Gustavo. Por supuesto, Gustavo. ¿Qué? ¿No tenés opinión propia, Vilouta? ¿Tanto circo tienen que hacer por un penal que fue correcto y por una expulsión de la que no hablan sobre un jugador de Independiente en la falta sobre Auche? Yo creo que es lamentable lo que están haciendo algunos periodistas. Pero quiero seguir. Yo quiero seguir porque tengo algunos cortes más de Gustavo. Fíjate ahora el ataque que realiza para los periodistas que contamos que Falcón Pérez era empleado de la Municipalidad de Lanús y que había un conflicto de interés, claramente, porque el intendente de Lanús ahora es el presidente de Independiente. Nosotros lo pusimos sobre la mesa. Después lo que esperábamos es que Falcón Pérez tenga una actuación a la altura de las circunstancias. Entonces, fíjense el paralelismo insólito que traza un, a esta altura, desorbitado Gustavo López. Lo compartimos. Hubo una campaña en la semana de colegas nuestros, lamentable. Con lo del árbitro. Con lo del árbitro. Me parece que el dirigente de Racing llamaron para instalar esta situación y la instalaron. Yo vi, pero yo vi C5N. El árbitro era empleado de Lanús y después renunció. Claro. Ojalá lo hubiese encambiado. Vi TN, vi América 24, horas hablando de este árbitro. Era empleado de Grindetti, ¿cómo va a dirigir un escándalo? ¿No era vicepresidente? Es lo mismo. Igual. Es lo mismo, o sea, es empleado de Grindetti igual. Es lo mismo. Ahora es empleado de Lanús o es empleado de Grindetti. Yo soy de Lanús, voy a dirigir Lanús, comentar Lanús. ¿Es comento a favor de Lanús? No. Mirá lo que hace Gustavito. No te han pedido tanto. Fíjense el ejemplo que pone. Es como que yo vaya a comentar Lanús y como vivo en Lanús. Primero no vivís en Lanús. Eso para empezar a hablar. Segundo, ¿cómo vas a comparar la actuación de un árbitro con la de un comentarista de fútbol que no tiene ningún tipo de injerencia? O sea, obvio que era raro que Falcón Pérez vaya a dirigir el Clásico habiendo sido hasta ayer un empleado de la Municipalidad de Lanús. Es lo mismo que un empleado del Hotel Savoy, de la familia de Víctor Blanco, sea árbitro de un partido contra Independientes. ¿Sabés el escándalo que harías vos? ¿Sabés cómo llorarías? ¿Cómo pondrías el grito en el cielo? Pero, de verdad te digo, me parece muy pero muy poco serio. Y te digo una cosa más. Fue tal el bochorno que yo creo que a esta altura te debes arrepentir porque lo que hicieron hoy en tu programa de radio los pinta como el asmerreír del periodismo argentino. Y te voy a contar por qué. En este diálogo que van a escuchar entre Gustavo López y Carlos Burguenio, un economista que le pintó, como es hincha independiente, opinar sobre el tema. Escuchen, los penales que ponen en duda y los goles de Racing que ponen en duda de los últimos clásicos que todavía se ve les siguen doliendo y bastante. Vamos. El de Zitanich en la cancha de Independiente que se tiró que no sabemos si fue adentro o afuera y si fue FAO es un tercero que podrías darme incluir. No hablamos del de nueve jugadores que la pelota se había ido. No, no. Bueno, dale. No amplímos tanto que... No amplímos tanto. ¿Cómo vas a seguir protestando el penal sobre Zitanich? Si los hinchas de Independiente se lo quieren comer a Lanfranco. Fue un penal de verde, lo empujó dentro del área. ¿Y qué te preguntás? ¿Si era o no era penal eso? Y salta Burguenio, tu colega. ¿Y dice que la pelota se había ido en el gol del Chelo Díaz? ¿Pero qué están viviendo en un universo paralelo? ¿Es joda esto? ¿El gol de Chelo Díaz lloran? ¿Nueve contra once? ¿El de la banana? ¿O yo escuché mal? Ah, no. Ah, pero este papelón es gigante. Esto es realmente impresentable. Fíjense, hoy lo sentaron a Falcón Pérez como si fueran un estrado para atacarlo y enjuiciarlo. Y Falcón Pérez tuvo un desempeño brillante. Parecía un periodista realmente, objetivo y serio. Porque Falcón Pérez, en la cara de Viñolo, no solamente que les repitió una y otra vez que fue penal y que desde el bar se lo convalidaron. Sino que hasta se tomó el atrevimiento de decirle a Viñolo que todos nos podemos equivocar, ¿no? Siempre y cuando sea honestamente. Falcón Pérez dijo que acertó. Pero en algún momento se puede haber equivocado. ¿Cómo se equivocaron los periodistas con la selección argentina? ¿O no? Pollo. ¿Quién no se equivocó? Yo he visto jugadores abajo del arco que han tirado la pelota a la segunda bandeja. Como he visto periodistas que han dicho que Caloni no podía ser el técnico de la selección. O han criticado a Messi. Pero como todavía en la Argentina quedan periodistas serios, objetivos y que conocen el reglamento, como yo, la mentira. Como, por ejemplo, Mariano Kloss. Yo me quiero sacar el sombrero porque la explicación de Mariano Kloss de la jugada clave con Edul llorando a mares en la misma mesa sentado con él es digna de un aplauso. Te felicito, Mariano Kloss. La verdad fue didácticamente brillante. A partir de tu argumentación, creo, para los hinchas de Independiente objetivos, no los termos, la jugada quedó clarísima. Claro, lo que pasa es que tenías un termo ahí sentado. Este Vitan. Que después de todo lo que explicaste te dice, no, para mí no. Y bueno, Luciana Rubinska también lo dejó contra las cuerdas a Edul. Los Edul, que la están pasando muy mal los doce, este momento de Independiente les duele mucho. Les duele muchísimo. Miren la explicación maravillosa de Mariano Kloss. Y esta es la jugada del mes, si querés. Es la jugada del mes. Entonces, yo particularmente, ya viendo esta situación y antes de las fotos, yo tenía mi propia decisión. Después fui viendo fotos que hay. Porque hay fotos y fotos. Yo siempre digo que hay jugadas que son fotos y que no sirven. Pero hay fotos que sirven para ver el... A ver, ¿por qué existe el VAR? ¿Por qué es buenísimo el VAR? Porque, por ejemplo, te dice en qué sitio está la línea de Cal, para adentro o para afuera. Después, hay jugadas. Y yo creo que esa es la imagen VAR. Esa es la imagen VAR. Esa es la que creo... Ahora le voy a preguntar a Federico Beligoy. Pero creo que esa es la imagen VAR que es la que tienen arriba. Donde yo particularmente no tengo duda que fue penal. Después, yo creo que mucho se empieza desde el desconocimiento. Pero lo digo de verdad, porque cuando te empiezas a decir, no es penal. Después, cuando se empieza a amplificar la data de por ahí los que más informados están. Yo creo que lo primero que te dicen, no, no fue penal, porque le miraron los pies. La sensación de que le empujaron esa afuera. Pero sí, estamos hablando de una jugada polémica. Pero, Esteban, en la imagen esa de costado, ¿dónde ves que es afuera? Ahí ya está caído. Para mí el jugador ya está caído en la imagen de costado. Era tal la indignación que tenía, que en el grupo de WhatsApp Premium, te invito a suscribirte, por 500 mangos te metés en el grupo más maravilloso sobre información de Racing y sobre, claro, todo lo que pasa en el día a día de la academia. Además de sorteos, de juntadas que vamos a hacer a fin de año y demás. Quiero que seas parte, así que suscríbete. Les pregunté a mis amigos y amigas del grupo si les parecía que era necesario que yo salga a dar la cara y a poner sobre el tapete a todos estos periodistas que, sin decir que son de Independiente, porque ahí no habría ningún tipo de crítica, hacen periodismo partidario en los medios nacionales y le pican la cabeza a los de Boca, a los de River, a los de San Lorenzo. Porque hay un montón de personas, claro, poco instruidas, que siguen sosteniendo que fue un robo, que fue un escándalo. Están quedando muy expuestos. La foto es clarísima. El empujón, el empujón, ¿me vieron que yo no hice el empujón? No, el empujón termina dentro del área y ni siquiera los futbolistas de Independiente protestaron. Lo dijo Gustavo en alguno de los audios que escuchamos. No protestaron. Y en eso hay que confiar. Porque con el viejo reglamento, en el cual no existía VAR, era penal, porque Falcón Pérez lo cobró, no es que lo llamaron. Y en el nuevo, también es penal. Entonces no hay robo. Entonces no hay escándalo. Si querés, hay polémica. Sí, puede haber una polémica. Che, a mí me parece, a mí me parece que no. Ahora, esto que hicieron, es un circo pocas veces visto. Y reitero, a aquellos que vivieron durante más de 30 años al calor del poder de Grondona, revivilo corazón. Claro. Ahora te toca sufrir. Y ahora te toca que no te beneficien. Simplemente que cobren lo que corresponde. Y ahora te toca que de los últimos 7 clásicos ganaste solamente uno. Por eso ponen el grito en el cielo. Y no me la agarro. Con Nelson Lafitte, con Juan Chieguido, con Sebastián Neymar, porque pueden decir ridiculeces en algún punto así, como me toca a mí a veces. Ahora, ellos son periodistas partidarios de Independiente. Y está perfecto que defiendan la causa. Aún dejando de lado que están a un punto del descenso. Está perfecto. Ahora, que lo haga Gustavo López, Chavo Fuchs, los edul, es muy fuerte, es muy fuerte, diría Holland. Amigos, amigas, se suscriben gratis, activan la campanita, y tengan la tranquilidad, que acá, siempre, voy a defender a Racing. Porque yo sí, digo de quién soy hincha, y porque yo sí, les cuento, desde qué punto, parte mi análisis. Hasta la próxima.